Bailemos con este toro, que esté todo sabrosón, porque ha llegado mucho Vámonos, moza, en Ridevia, en Mundo Video No llegó mi mujer, que me estaba disfrazando, no llegó mi mujer, que me estaba engañando Que me ponen los cachitos, que me ponen los cafotes, que me ponen los cachitos y los vecinos me decían Hay toro cachona, hay toro cachona, tonto y barrigón, toro cachona, hay toro cachona Tonto y barrigón, toro cachona, hay toro cachona, tonto y barrigón Tonto y barrigón, toro cachona, hay toro cachona, tonto y barrigón Gozalacón, de Cochón, en acción Toro Cachona, Toro Cachona, Toro Cachona Toro Cachona, Toro Cachona Toro Cachona, Toro Cachona Toro Cachona, Toro Cachona Toto y barrigón, toro cachón, toro cachón Para que lo goce Jorge Rodríguez, el toro cachón Toto y barrigón Toto y barrigón